¿Qué parte de tu veces un segundo te esperases? Ah, no, te he escuchado Pero ya está hecho Ya lo he visto, he visto la bola salir por mi espalda Se ha pegado en la cabeza Ha sido brazo Nadie ha completado nunca esta prueba Los humanos deben haberla manipulado Y ya no es como la diseñé ¿Qué tal si vas a tu cámara? Te hagan un abrazo Te hagan un abrazo Te hagan un abrazo para hacerlo solo Mamón Le digo Espérate un segundo, me está escuchando el piñetero teléfono Y el tío sí Pues la verdad es que no te he escuchado Ya, ya sé que nunca me sueles hacer caso Como tampoco lo he visto realmente difícil Para ayer Claro Si os preguntáis que es ese olor Es el hedor del miedo humano Lo echo de menos Habrá limpiado, ¿no? Vamos a aguantar de mierda para los tobillos Venga, ven aquí a trabajar A ver Déjame observar Hay una torreta Gracias por quitar el portal que nos revienta Vale Vale, primero no tiene que quedar ahí Sino que va ahí A la primera No 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 ¿Por qué no se cae la torreta si le doy con el de este? Pues así dejamos ya a ser bien pecil. Venga, vale. ¿Eh? Ya, ya hemos tenido nuestro momento el Brand. Venga. Mamón, que me ha matado PC. ¿Por qué me disparas si no me ve? ¿Qué haces? Ahora hay una... Baja eso. Hay que... Ponte tú la pared, anda que voy a mirar una cosa. Ponte la pared de rayo. El botón Sky, aquí queda. Ahí arriba hay algo. Ah, aquí está para saltar. Pero no podemos acelerar solamente para el cubo. Que cae ahí y de ahí va al agua. Ok. Sí, nos ha dormido putas torretas. ¿Pero cómo te ven? Vale, me deja... No he hecho nada esta vez. Oye. ¿Cómo coño me he pegado desde ahí? ¿Qué hago en tu puta la vez? Si fueran un poco más fáciles, no serían pruebas. Pero si que me están dando a mí. Tengo puesta la puñetera esta, tío. ¿Qué es? Dios, ya no me da la otra. La máquina de ensamblaje podría dedicarse a otra cosa, ¿sabes? No, le pagamos para esto, joder. No le pagamos. No, hay agua. Dios. Te odio. A ver. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte ahí. Pon ahí atrás, tío. Y ahí un portal. Ve hasta ahí. Pulsas el botón. Pon un portal aquí. Siguita... Siguita celeste. Si te bajas lo quita. Eh, no. El otro tiene que venir aquí. Agáchate. No. No te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Ahí te llegan cosas. ¿Sabes qué? Espérate. No. Casi. Tenías que verlo puesto ahí, tío. No, espérate, espérate. Mira, es muy fácil. Esto es muy fácil. Ponte ahí el muro para que no te den. Y no te muevas, ¿vale? Que hago lo buscando. Pues no lo puedo. No te muevas. Un segundito. Un segundito. Que tal si pones el portal ahí... Por el SD de que me hayan matado. Le han vuelto a dar al botón y el cubo se ha desintegrado. Ya, es que estoy haciendo una cosa muy divertida. Si. Lo vas a poner ahí y vas a tirar las torretas. Te parece perfecto. No me deja, no me da. Hay cristal, no me deja ponerlo. Pero bueno, por lo menos ya, voy a venir hasta aquí, sin que te revienten. Si, si no me voy a poner, una ahí, y otra ahí, sería el agua, el agua, el agua. Y la pelota. Sería hasta perfecto. Y te pega, tío, es que... Le gustan pegarte, tío. Quiere venir, no hay que hacer nada más. Quería llevar el balón. Enhorabuena. Si hubiese tenido tiempo de reparar estas pruebas, nunca las habríais superado. Joder, esta no nos ha costado, eh. Joder, porque nos pega la puta de la torreta sin haber nada. Hola, soy una torreta. Tienes puesto un muro. Pero me la trae al Pyro. Se me ha dormido un pie. Mala postura de juego. Tumbre, ahí está de poner el cuerpo. Quedan dos pruebas, ¿no? A ver, ¿el qué? Quedan dos pruebas, ¿no? No sé, no sé por cuál vamos, la verdad. A siete, creo. Son ocho. Ah, no, mira, esta es la última, mira. No, no queremos poner un VVD de seguridad en el reproductor. Seguro que fue por accidente, pero ¿por qué no vuelves a ponerlo en el reproductor? Por seguridad. ¿Qué hay aquí? Oh, es una red de emancipación. Que tira las pelotas. No, no. Eh, puto. ¿Qué tal si vienes? Me pones un portal ahí y otro ahí. Y ahora coge la pelota. Le estoy dando y no me deja cogerla, tío. Ay. Venga. Joder, está cortado, ¿eh? ¿A mí? Joder, si no me la daba, hermano. Está castigado hoy en la química. Castigado sin amigos. Mierda, mira. Eh, no, mierda. Mierda, mira. No. ¿Puedo ponerlo ahí? Nooo. Vale, yo tengo que poner. Una ahí. Una ahí y el otro ahí. ¿Qué coño pongo una ahí y el otro ahí? Sí. ¿Qué te pones aquí? Ah, 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 vale. Espérate. Ahí. No, ahí no. No, sigue cayendo por el mismo lado. Ok. Es que ¿hasta dónde va eso? Ah, vale. ¿Cuántas bolas vamos a romper? Diga, esto fuese el gol, joder. Joder. ¿He roto alguna vez una bola de gol, macho? O... Que el full juega ahora. Es que hay que poner... Una... A ver. Uno ahí. Y otro ahí. Para que cuando rebote aquí, caiga aquí, salga por aquí. Nooo. No sé, no. Coño, no voy a acertar ahora. Eh... Así, espérate. Así no, porque no puedo entrar tampoco. Pon... No, no entra. ¿Por qué no entra? Aquí no se puede coger. A ver, a ver. Joder, macho. Vamos. Vamos a ir como tontitos, eh. Vale, yo he estado jugando a esta craft y eso me suelta el seso. Es que el problema está... A ver si los manda a ir a tomar el porco. Aquí tampoco puedo. Vamos al guindos. Vamos al guindos. Es el momento en el que la gente está... Protón de con... No llego. No llego a meterlo por aquí. Pero qué coño no llego a meterlo. Me cago en la puta, tío. Soy... 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 No llega. He probado ya. Y si me pongo yo en el rayo... Hombre, ya es redondito, pero no cuela. Fíjame la cabeza ahí pola, a lo mejor cuela. Si es que no puede ser tan difícil, vamos a ver. Ah, vale, que más... A ver, pon el tuyo ahí... Y el mío aquí. Porja, y el... Está ahí. Espérate... ¿Por qué ha dado la vuelta? ¿Por qué ha dado la vuelta? ¿Por qué ha dado la vuelta arriba? ¿Ponlo otra vez arriba? Cuando me diga lo cambio, eh. Vale... No, un segundo, un segundo. Pasa por ahí. Ponlo otra vez aquí... Eso, ponlo ahí un segundito. No, no. Uy... Para... Para aún así, no cogerlo. Si no, ya verás. Lo tengo. Ja, 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 ja. También vale. Me vale. A mí me extraño. A mí me vale. No sé tú. A mí me ha valido. La idea ha sido más o menos parecida. ¿Qué coño es esto? A ver, déjame... Con perspectiva. Ok. Quita... Quita el por... No, bájate. Bájate, bájate. Hay que poner... Mira. Atento, eh. Atento. ¡Ay, cabrón! Si eso me suicidas, eh. No pasa nada. Estamos aquí para... Por ello. Ah, me tengo que tirar yo también. Me cago en la puta, ma. ¿Dónde te has quedado? Hay que poner el... Cuando estés saltando... El este aquí... Y te para arriba. No, 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 no. De aquí. No, 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 no. Vamos a ver. Hay que saltar aquí. No me quites el puente, por favor. Lo tengo yo puesto. No me lo quites. Lo tengo yo puesto. Necesito pasar al otro lado. Ahí. Tiene que ser... El portal ahí, ¿vale? No, no, no. Tiene que ser tú ahí y yo ahí. Y los dos nos chocamos en el aire. Y después aquí abajo. Así es que... O sea, sé. Es decir, uno ahí tú y el otro ahí. Yo corto el puente. Tengo el azul aquí. O sea, tengo que poner uno aquí para cortar el puente y el otro aquí. Ahí está. Y nos chocamos en el aire. Así que... Cuando tú digas. Cuéntate. Cuando vea que quitas el puente. ¿Qué? Pues... ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Ay, Dios mío! Esto no ha sido tan difícil. ¿Cómo que esto se supone que era más difícil que el otro? Lo hemos sacado la primera, tío. Colisión de bloques, tío. Deja. No, no. Casi te confuso. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! En unos instantes... No, 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 no. No, 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 no. Coge boli. Código de seguridad de hoy. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Y nos revienta, tío. Oye, ¿ha dado el código de seguridad? ¿Lo has apuntado? 533JC38 Pues apúntalo. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Que con eso tenemos wifi? Sí, hombre. Una onda que no tiene clave. La cambia cada cinco minutos. ¿Ya muero wifi aquí? Un momento. ¿Qué tal? No, no cuela. Pues nada. Hasta aquí otro recorrido. Nos asusta salvar a esos humanos. A ver cómo vamos. Cinco mil, ya. Ah, quince mil. Punto de colaboración científica 853. Ah, 76, mejor no. Me han quitado porque ningún lado no me quiere. Portales 1133. Abrazos. Uno. No. Solo dos. Ven aquí que es que está falto de cariño, joder. No quiero. Me acabas de dejar todo tirado, mamón. ¿Es el cinco? Digamos por el tres, ¿no? Sí, eh. Tiene que ser el cuatro. El cuatro está aquí. Pues nada, chicos. Hasta aquí el recorrido tres. Como veis, este me está troleando todo el puñetero día. Son... Gajete el oficio, ¿no? No, iba a decir gajete el oficio, pero realmente lo disfruto, o sea. Ya, lo sé. Es por placer, no es por negocio. Lo divertido es ver cómo saltan tus tornillos uno en uno. Dios, qué ganas de tirarte. No mal que no... Dios. ¡Ya! Pues nada, chicos. Hasta aquí el recorrido tres con este puñetero troll. Y nada, nos vemos el próximo día con el recorrido cuatro. Y encima pierdes. Hasta luego, chavales. Chao.